Nuevos colegios se sumaron al cese de actividades en reclamo por la falta de recursos a sus centros educativos. La institución educativa del castillo se unió a esta protesta ya que piden la construcción de un muro en la parte trasera del colegio. Bueno, lo que pasa es que el castillo el año pasado tuvo un proyecto que era una renovación en la infraestructura. Uno tenía en los planes del proyecto la terminación de un muro de contención en la parte trasera del colegio del castillo. Muchos piensan que es el muro que divide el castillo con el Real de Madres y no es así. Es el muro que divide el patio de atrás con una media torta que se va a hacer ahí en el proyecto. Entonces lo que pasa es que en ese muro que no está se meten, por ejemplo, marihuaneros, se meten a hacer de las suyas en ese espacio. Donde en ese espacio están niños de grados inferiores que puede resultar dañino para la educación de ellos. El colegio Camilo Torres Restrepo también se unió a este cese de actividades en reclamo a la falta de recursos que servirían para el mejoramiento de la infraestructura de esta institución educativa. Dada las inconformidades que tenemos contra el señor Secretario de Educación y contra la Alcaldía Municipal de la Nación, dadas las condiciones en las que nos están brindando una educación, nosotros no estamos, como quiero decir, no estamos mendigando una educación. Simplemente estamos reclamando un derecho que es a una educación digna. Aquí en la institución tenemos la infraestructura, cuando se hizo el plantel no se hizo impermeabilización y no se ha concretado toda la institución. Como pueden ver, solo hay mitad de colegio construido y no tenemos dotaciones para utilizar, que son los laboratorios, no tenemos ventiladores y nos faltan bombillas. Lo que ha hecho nosotros en las manifestaciones anteriores simplemente es como darnos pañitos de agua tibial. Nos han dado que no, que 150 bombillas y eso, pero es que no solo son 150 bombillas, sino que nosotros peleamos por toda la institución académica. Se espera que tanto el Colegio El Castillo como el Camilo Torres Restrepo se reúnan el día de mañana con la Secretaría de Educación para tratar esta problemática que afecta a cientos de estudiantes del municipio.